En barrios y colonias se están realizando estos muy fuertes operativos por parte de Fusina. Tengo entendido que ya en algunos lugares han encontrado droga y aquí se encuentran hasta policías ya coordonando la escena. Los barrios que están siendo intervenidos es La Aurora, también La Colonia La Ceibita y El Carmelo de esta ciudad de Ángel. Este es un operativo de parte de lo que es Fusina, don Eduardo, y está encaminado a combatir el ilícito. Ya tengo entendido que algunas personas detenidas en estos lugares donde a tempranas horas han comenzado a realizar estos llenamientos y todos lo hacen con el propósito de frenar todo aquello que ha estado ocasionando la intranquilidad en la sociedad. Estos operativos han dicho las autoridades que van a continuar en diferentes lugares donde el propósito es frenar lo que es el narcomenudeo y también actuar a algunas personas que tienen pendientes algunos delitos con la justicia. Es lo que podemos informar, don Eduardo, donde pues estamos trabajando en una de las colonias donde tenemos entendido que han encontrado droga en una de las viviendas y pues vamos para este sector. Es lo que podemos detallar en esta hora de la mañana, don Eduardo.